Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura del horóscopo semanal, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Capricornio. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es luna, sol ascendente y Venus. El sábado a las 9 de la noche tendremos lo que es un super chat horario de España. Vigila con la hora porque se ha cortado una hora lo que es en España. El otro punto también Capricornio, yo no me estoy promocionando para hacer lecturas actualmente, no entrego ni número de WhatsApp, no entrego ni número telefónico. Hay personas que se están creando perfiles falsos con mi nombre, con mi imagen. Tenga mucho cuidado, ¿vale? El día que me promocione, primero lo que hago es entregar solo mi correo, luego de ahí hago filtros. Jamás voy a entregar por YouTube ni número personal ni WhatsApp. Muy bien Capricornio, vamos a pedir a Dios al Universo que nos entreguen un mensaje a través del cuenco tibetano. Recuerda que es una lectura general, solo toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios al Universo. Capricornio, no sé por qué he podido visualizar unos ojos que te observan o alguien está pendiente de vosotros a través de las redes sociales o puede ser que esta persona siempre te está observando, te está vigilando, está queriendo saber de ustedes. Por otra parte siento también que hay un grupo que tiene como una decepción, como que ha pasado algo en tu vida en la cual de repente tú tenías expectativas de avance, pero veo que estás en un bucle que te cuesta salir. Pero también te puedo decir que hay oportunidades, pero creo que tú quieres salvar tanto lo que es tus sentimientos como también quieres rescatar lo que es tu hogar o tu familia. O tienes esperanza de poder salvar ambas cosas. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir una carta guía, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Me sale la carta de la justicia. Quizá de repente un grupo de ustedes tiene que tomar una gran decisión, tiene que a lo mejor tener una conversación con la persona de su interés para poder zanjar asuntos pendientes. ¿Hay un grupo de ustedes que tiene algún tipo de trámite legal? Porque la carta de la justicia nos hablan de trámites legales o que a lo mejor tienes que firmar algún tipo de documento. Puede ser que me digas, Richard, estoy esperando la noticia para poder firmar, yo que sé, el pasaporte, el viaje, el vuelo. O que simplemente me dices, en estos momentos estoy en pleito con la persona de mi interés por cualquier motivo, trámites legales, perdón, puede ser dinero, puede ser propiedades, etcétera, etcétera. Pero nos sale la carta de la justicia. Es momento de poner todo lo que es en orden. Muy bien. Voy a tomar un poco de agua porque el clima me está afectando, Capricornio. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles. Recuerda que es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo y el resto déjalo. Pero ya te digo que prácticamente esta lectura está como regida a la toma de decisiones o trámites. Victoria, nos dicen. El arcángel Sandolfón. Tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe, Capricornio. No sé por qué siento que muchos de ustedes están lidiando con un sagitario. Y por otra parte nos dicen. O la persona de tu interés te va a dar la razón. O vosotros de repente están esperando que ellos o ellas decidan ya o simplemente concreten esta historia. Esto va a llegar porque los ángeles están diciendo que en este periodo, en estas semanas, vas a tener prácticamente la victoria en tus manos. Te vas a llevar sorpresas, la cual de repente tú no esperabas con esta historia. Pero tienes la carta de victoria. Si estás esperando algún tipo de trámite legal, firma de documentos para un trabajo, para un desplazamiento o ganar un juicio, con la carta de la victoria nos dicen que prácticamente es tuyo el triunfo. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir. Vidente de luz. Recuerda que es una lectura general. Me sale la carta del Papa y me sale la carta de la Emperatriz. Yo creo que muchos de ustedes van a llegar a una unión. O que simplemente me dicen, Richard, los problemas que teníamos eran referentes a los hijos, a la familia. O que simplemente esta persona como que no concretaba nada entre nosotros dos. Como que todo estaba lo que es en el aire. Pero nos dicen con la carta de la justicia también. Tienes que tomar tú una gran decisión, Capricornio, para que las cosas se aceleren. Porque yo estoy viendo que la otra parte está como muy orgulloso. Como que a lo mejor de repente está muy seguro de la historia entre ustedes dos. Ya sea de que tú lo vas a perdonar. Ya sea que a lo mejor sienten de que aún no es momento porque tú lo aguantas todo, entre comillas, lo aguantas todo. Pero nos dicen, tienes que tomar esa decisión si quieres que prácticamente las cosas se aceleren con tu historia. Porque mira, tienes la carta que te he dicho aquí que puede ser del Papa o del Sacerdote, ¿vale? Con la carta de la Emperatriz. Con la carta de la Emperatriz. Es momento de hablar claro, nos dicen. Es momento de sentarte con esa persona y tomar esa gran decisión. Vamos a ver qué manos quieren decir. Voy a cambiar de carta elemental. Vamos a ver. Me sale la carta del tres de copas y la carta del cuatro de oros. Por otra parte siento o tú tienes celos de repente de la comunicación que tiene la persona de tu interés, ya sea con amistades, ya sea de repente con su ex, o que simplemente me dices, Richard, es que es una energía que prácticamente es como muy coqueto, muy coqueta, como que no termina de aclararse, como que me dice que me ama o que simplemente quiere recuperar lo que es la relación, pero sin embargo siempre continúa de fiesta, siempre continúa de parranda, está de repente en diferentes redes sociales conociendo persona y esta situación a mí pues simplemente me descoloca, me descoloca. Porque yo lo que veo aquí con estas dos cartas, que tú estás trabajando, tú estás haciendo hasta lo imposible para poder recuperar esta relación o quieres que ellos o ellas confíen otra vez en ti, pero sientes que a lo mejor la otra parte simplemente se lo toma todo como muy en broma, como que no ves seguridad y tú lo presientes, tú lo presientes, ¿vale? Creo que hay un grupo de ustedes que tiene un vínculo de la familia, un vínculo de los hijos, o que simplemente me dices, Richard, yo estoy sintiendo que prácticamente su entorno, vamos a llamar de repente familia, sus padres, su entorno más cercano, porque amigos no tiene por qué contar aquí, pueden ser hermanos, pueden ser sus padres, sus abuelos, ¿por qué no? Como que no te ven de repente como la relación perfecta para ellos o para ellas, o que simplemente me dices, Richard, es que ellos veo que no toman en serio esta evolución, este gran amor, ¿sí? Es lo que nos dicen aquí, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Te voy a sacar un mensaje de los ángeles. Entonces, aquí yo lo que estoy viendo, que no te gusta la actitud de la otra persona, no te gusta de repente que su entorno no te quiera, o que simplemente me dice, Richard, es que la madre, el padre habla mal de mí, pero sin embargo, ellos se quedan callados, ellos no son capaces de defenderme, de decirle que yo soy importante y esto a mí me incomoda. Nos dicen, el soñador, el arcángel Metatron, un acto de fe, sé fiel a tus sueños, ocasiones inesperadas se perfilan lo que es en el horizonte. Si tú quieres a esta persona, nos dicen, tienes que mantener la fe, va a haber un cambio en toda esta historia, en toda esta situación. Aunque a lo mejor me diga, Richard, es que ya no aguanto, yo no puedo continuar así. No me da mi lugar, no me siento a gusto con esta persona, o simplemente cada vez que yo llego, me presenta al amigo, me presenta al hermano, a la hermana, a su entorno, pero noto que yo, es como si no estuviera, como si fuera un fantasma, o que simplemente no valora lo que yo siento. Por otra parte, también lo que yo estoy percibiendo aquí, que me estás diciendo, en estos momentos me están pidiendo tiempo, en estos momentos estoy aguardando cuando llega, a veces me ha dicho un hola, luego ha roto el contacto, pero sin embargo siento que esta historia entre nosotros dos no se termina. Y todo esto me está desesperando, porque por una parte digo, estoy perdiendo mi tiempo con esta persona, a lo mejor yo que sé, al otro lado de la esquina tienes oportunidades, pero sin embargo te sientes como atado, atada a ellos, Capricornio. Entonces nos están diciendo con la Carta de la Justicia, tienes que tomar esa gran decisión ya, esa decisión que tienes lo que es en tu corazón, tómalo ya, Capricornio, tómalo ya. Muy bien, vamos a continuar, vamos a ver qué nos quieren decir el Tarot Celtic. Recuerda que es una lectura general, vamos a ver. El Tarot Celtic, ¿qué nos quieren decir? Me sale la Carta del Cuatro de Pentáculos y la Carta del Diez de Bastos. Yo lo que estoy sintiendo aquí, mi querido Capricornio, que ellos, aunque tengan de repente 40, 50, 20, ya no hay diferencia de edad, simplemente están ciegos, están ciegas, no quieren ver la realidad, se dejan guiar por terceras personas, como que creen más lo que es en su familia, en su madre, en su padre, en su entorno y no está creyendo en tu evolución, no está creyendo prácticamente en que tú estás apostando todo por ellos. Porque veo que esta persona es como si estuviera ciegas, como que no cree de que tú has cambiado o de que hay una oportunidad entre ustedes dos. Sí, eso es lo que están diciendo las cartas aquí. Por eso ya desde un principio nos dicen, tienes que tomar lo que es una gran decisión. Vamos a ver signos con los cuales vosotros están lidiando. Vamos a ver, me sale un libra, un capricornio, piscis o acuario, un virgo. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a sacar iniciales. Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir para vosotros? La letra N y la letra S. La letra N y la letra S. Vamos a ver el carácter de ellos. Nos están diciendo aquí, es que, ¿sabes qué pasa aquí? Que a lo mejor me dice, Richard, yo siento que somos el uno para el otro, es mi alma gemela o es mi llama gemela, pero lo que no me gusta es que no se toma las cosas en serio, es que prácticamente no concreto a una historia formal con ellos. Esto es lo que te incomoda, esto es lo que prácticamente te pone de los nervios, capricornio. Tú quieres una unión, tú quieres que ellos ya prácticamente, yo qué sé, se decidan, que maduren un poco, pero veo que hay una energía muy juvenil aquí de inseguridades. Muy bien, te voy a sacar números. Vamos a ver qué números te quieren decir. Es una lectura general. Vale. El número 5 y el número 4 con el número 11. El número 5, el 4 y el 11. Busca lo que es en internet, te van a dar mensajes muy importantes. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir para solteros y solteras. ¡Wow! La chancla. Yo creo que algo malo han hecho. Solteros y solteras algo malo han hecho que mi chancla salió disparado. Ha dicho, no quiero saber nada de ellos. Vamos a ver, vamos a ver, mi querido capricornio. Vamos a ver. Solteros y solteras. ¿Qué mensaje nos quieren dar para solteros y solteras? Recuerda que es una lectura general. Me sale la carta del 10 de copas. No sé si vosotros, aunque estén solteros y solteras, ya tienen hijos, tienen familia. Sí, hay como un vínculo. A lo mejor me dice Richard, a veces me siento solo o sola, pero prefiero estar más con los míos. Prefiero estar más con mis hijos. O que simplemente de repente tú tienes la ilusión de una persona que ya tiene una familia, que tiene un hogar. Como que tú quieres de repente, yo qué sé, formar la familia feliz, aunque tenga hijos. ¿Vale? Y por otra parte creo que entre vosotros está lo que es la distancia también. Sale la carta del mago y sale la carta del 9 de oros. Nos están diciendo, es que solamente falta un poco de actitud, de dar ese gran salto. Porque si tú te atrevieras, si tú te atrevieras prácticamente a apostar al 100% por ellos, vendría la unión. Porque entre ustedes hay un vínculo, nos dicen. Hay un vínculo. Es como si estuvieran hecho el uno para el otro. El uno para el otro y nos dicen, va a haber claridad. Va a haber claridad. O que simplemente tienen que buscar la claridad entre vosotros dos. Pero esta persona también está hecho para ti, como tú estás hecho para ellos. Muy bien. Vamos a ver ahora qué mensaje nos quieren dar para aquellos que están en pareja, si tienen algún tipo de problema. Vamos a ver para aquellos que están en pareja. Me sale la carta de los amantes, comunicación, acercamiento. La carta, tienen que hablar algo, ¿vale? Tienen que cerrar un ciclo ya. Porque me sale la carta del mundo. Si es referente a una noticia, un mensaje, o hay algo que te está carcomiendo, mi querido Capricornio. Puede ser que te ha llegado un mensaje del exterior. Puede ser que a lo mejor, yo que sé, te enteraste de algo de esta persona en ese viaje. O que simplemente te llegó un correo, como diciendo, yo que sé, hay algo que tenemos que hablar, que te está engañando. O cualquier asunto, que en estos momentos te tiene como muy preocupado o preocupada. Y con la carta del tres de bastos y la carta de la templanza, a muchos de ustedes, a una de las dos partes, le ha llegado un mensaje de su ex. Quizás de repente ya no tenían ni contacto, pero ha llegado de la noche a la mañana, ¿sí? Es esto. Entonces nos están diciendo aquí, tendrías que cerrar ese ciclo, tú o la otra persona, y conversar bien, o simplemente dialogar con tu pareja, lo que realmente quieren para el futuro entre vosotros dos. Muy bien. Vamos a ver ahora economía. ¿Qué mensaje nos quieren dar? Es una lectura general. Vamos a ver economía. Me sale la carta de la rueda, la carta del mundo y la carta del ermitaño. Creo que te da miedo las nuevas propuestas, los nuevos negocios, los nuevos proyectos, pero nos están diciendo que ahí está tu fortuna, o que simplemente de repente tienes que cerrar un ciclo y apostar por algo nuevo también. Como que te estoy notando de que estás muy estancado o estancada en lo mismo, y tú quieres hacer un cambio también. Como que dices, ¿esto es todo en mi vida? ¿No hay algo más en mi vida? Necesito un cambio, necesito un renacer. Tú quieres una transformación, tanto lo que es en tu proyecto, en tu trabajo, o en tu vida en general, lo que es en la parte económica. Necesitas cambio. Y como tiene la carta de la rueda de la fortuna y la carta del mundo, nos dicen, si tú te atreves a hacer este cambio, pues entonces te viene lo que es la abundancia. No dudes. Muy bien. Vamos a ver las características. ¿Qué mensaje nos quieren dar? Las características para ellos y ellas. Capricornio. Muy bien. Muchos de ustedes están lidiando con una persona a lo mejor que tiene su propio proyecto, su propio negocio. Puede ser que trabaje lo que es en un hotel. Algunos son de rasgos afroamericanos o mulatos o son muy morenos de piel. Nos dicen también, para otro grupo de ustedes están lidiando con una persona con la cual podría ser menor que vosotros. Y como son menores, pues entonces le falta lo que es la experiencia. Y esto puede ser como un problema para ustedes. Por otra parte, también nos están diciendo, tranquilamente esta persona puede venir de un pueblo o simplemente es una persona que le falta experiencia en su vida o que ha tenido una relación que marcó. Y esto prácticamente es como un bloqueo para su evolución. Algunos de ustedes están lidiando con hombres o mujeres de cabello castaño o cabello rubio también. Cada vez que esta persona se encuentra contigo, se pone muy nervioso o muy nerviosa, nos están diciendo. Le gusta lo que es la ropa de cuero, casacas de cuero o cualquier implemento de vestir que sea de cuero. Por otra parte, nos dicen también, de repente estás lidiando con una persona que en estos momentos está pasando lo que es un duelo. Puede ser que ha perdido un familiar o algo por el estilo o simplemente está. Es como que lleva el recuerdo, como que puede ser un viudo también o una viuda, ¿vale? Puede ser un viudo o una viuda. Alguno de ellos, la nariz lo tiene un poco ancha, pelo castaño o negro, labios gruesos, ceja poblada, tiene unas manos gruesas, es una persona de con textura gruesa. Le gusta mucho trabajar lo que es el campo, los jardines o las macetas o las plantas. Sí, no sé por qué siento que a lo mejor mucho de ellos o de ellas pueden ser viudos, ¿vale? O viudas. Ese es el mensaje que nos dan aquí, Capricornio. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Uno más. Sí, me sale mucho lo que es los rasgos como afroamericanos, sí, o mulatos. Puede ser que la persona de tu interés viva en un sitio donde hay poca agua, una costa donde no llueve mucho, que tenga rasgos como muy moreno, puede ser por bronceado o bronceada, o que viva cerca de, en algún país de África, en algún país de África. Es una persona muy orgullosa, una persona que puede ser que trabaje también de algo relacionado con el fuego, hornos, calderas, en una fábrica, algo por este estilo. Algunos de ustedes han conocido a una persona que puede ser que solamente está de paso, de vacaciones o cuando tú fuiste de vacaciones o en una fiesta o en una reunión, pero sin embargo siempre te recuerda, siempre tú estás lo que es en su mente, mi querido Capricornio. Hasta la vista, espero que te haya gustado esta lectura y nos vemos.